El diputado Pedro Leiva viene realizando una gran gestión en el norte de Santander. Aquí nos cuenta cuál es ese trabajo que se está realizando en todo el departamento. Seis fueron los proyectos de ordenanza presentados ante la Asamblea Departamental. El diputado Pedro Leiva resalta el impacto positivo de los mismos y el apoyo de la corporación para la ejecución del plan de gobierno, un norte productivo para todos. Vamos a estudiar durante estos días del mes de enero y con el favor de Dios poder materializar importantes iniciativas como la legalización de estos importantes predios en Tibuye, Nocaña que van a ser de gran alivio para miles de personas que han vivido en condiciones de ilegalidad poder tener ya la titularidad de sus predios y poder de esta manera acceder a la banca a poder comercializar sus predios. Entre otros se encuentra el proyecto de ordenanza para elaborar la reglamentación interna de la Asamblea Departamental. Proyecto de ordenanza que permita la adquisición de unos predios para poner en funcionamiento la emisora pública Norte Estéreo.